Muy buenos días, pues bienvenidos a Caminando con el Padre. Estoy aquí con mi ángel de la guarda, se llama Jonás o Jonah. Él está aquí conmigo y pues ya me da gusto saludar a todos ustedes hoy, pues miembros de esta comunidad del Espíritu Santo y a todos ustedes que gusten pues así ver esta pequeña presentación. Como ya saben, pues me gusta compartir un poquito con ustedes acerca de nuestra fe, aclarar cosas o ponernos a reflexionar pues sobre las verdades de nuestra fe. Y realmente hoy tengo como dos puntos que realmente que brotan de las fiestas que estamos celebrando como estas durante esta semana. Pues como hoy, por ejemplo, el día 6 de agosto, viernes 6 de agosto, estamos celebrando como la transfiguración del Señor Jesús. Sí. Y es una fiesta pues como de bastante importancia porque tiene que ver con Jesús. Y pues el rato pues del Evangelio nos dice, nos cuenta del momento cuando los discípulos siguen a Jesús y lo siguen pues así hasta la cumbre de una montaña, pues como de un monte. Y suben pues como así la montaña para estar con Él. Y cuando llegan así, pues así encima, pues ya Él se transfigura. O sea que de repente Él se revela pues a los discípulos, a sus queridos, a sus amigos más íntimos, como el Dios que es. O sea que se ve como resplandeciente, de todo color blanco, brillante. Realmente como nosotros esperamos ver a Dios, ¿no? Pues como fascinante, pues un momento de éxtasis. Y así en aquel momento, Él se decidió pues como a revelar como su gloria pues a sus amigos. Y yo creo que esta experiencia, pues no era simplemente para los discípulos, sino pues como para todos nosotros, para animar a nosotros. Porque como ya saben ustedes, lo de seguir a Jesús en este mundo no es nada fácil, ¿eh? Y nos cuesta a veces y nosotros bien tercos, chapuceros, y a veces no tenemos ganas de seguir o caminar, y menos venir a misa, ¿no? Nos cuesta, nos cuesta. Pues a veces como arrastrarnos así, pues a seguir a Jesús, a estar en su presencia. Pero esta revelación de Jesús a sus discípulos, como si, es un recordatorio para todos nosotros de que a pesar de las dudas que tenemos, pues hay que seguir caminando derecho, adelante. Porque aunque la gloria de Dios como esté como escondido, pues a nuestros ojos, a nuestra, de nuestra vista, o nosotros estamos en una nube, pues Jesús camina con nosotros. En el momento de la transfiguración, los discípulos tuvieron, pues el privilegio de conocer a Jesús de otra manera, ¿no? Y nosotros tenemos también el privilegio de conocer a Jesús de otra manera. Nosotros, como decir, participamos realmente en esta revelación de Jesús como el transfigurado, como el Dios glorioso, cuando nosotros comulgamos, ¿no? En la Santa Misa, cuando recibimos a Jesús mismo. Entonces, no deberíamos de como desanimarnos o renegar en este aspecto, porque Dios, nuestro Jesús, pues camina con nosotros en la oscuridad, pues durante el día, cuando hay sol o cuando no hay sol. Si estemos ahí encima de la montaña o pues así al pie de la montaña, Jesús camina con nosotros. Imagínense, pues como estos pobres discípulos, sí, subiendo pues la montaña con Jesús, sin saber realmente el propósito. Y a lo mejor estaban así cuestionando y teniendo dudas, pero de todos modos ellos sí perseveraron en sí, en la caminata. Y la recompensa fue esta gran experiencia de ver a Jesús transfigurado, pues como si resplandeciente por un momento, por un momento. Y luego las palabras que dice uno de los discípulos, de los apóstoles, dice como claramente, es bueno que estemos aquí. Es bueno, ya, está bien que estamos aquí. Y no siempre podemos decir esto, ¿no?, en nuestra vida, de que pues es bueno estar aquí. Es bueno estar aquí cuando está brillando el sol, ¿no? Pero cuando está lloviendo, no tanto. Cuando está ahí con temperaturas bajo cero, estamos así, con mucho frío, no es tan bueno estar. Pero el mensaje para nosotros es lo de poder, o el reto para nosotros, es lo de poder como si decir estas palabras, pase lo que pase. Es bueno, está bien estar aquí ahora mismo, en este momento de mi vida, porque cada momento, cada minuto, cada segundo, cada hora de mi vida, cada hora de respirar, realmente es un milagro, es una bendición, y es una experiencia de estar con Dios, ¿ok? Entonces que no, pues que no reneguemos, que no tenemos la toalla, que no nos desanimemos, porque Él anda con nosotros en todo, en todo momento. Y yo creo que eso es un buen punto que uno puede sacar de esta experiencia de la transfiguración del Señor. Y por eso sí, hoy celebramos esta fiesta, la transfiguración de Jesús. Entonces yo les invito a ustedes, a que vengan pues ante el Jesús transfigurado, hoy, en la hora santa que tenemos a las 6.30 de la tarde, que no falten aquí, todos bienvenidos, ¿eh? Que vengan ante Dios, pónganse, pues de rodillas y decirle, pues ya a Dios es bueno. Está bien como estar aquí, ahora mismo, ante tu presencia. Es un pequeño milagro para mí, para todos y para todo el mundo. Pues nada, pues así es como si la fiesta el día de hoy, el mensaje pues ya de esta fiesta. Y el otro punto tiene que ver con otro santo que hemos festejado esta semana. El miércoles celebramos pues como la fiesta de San Juan María Villanay, el cura de Ars. Un párroco, un sacerdote regular, como yo, del siglo XIX en Francia, en un pueblo pobre, de campesinos. Y pues él, pues así, tenía mucha fama pues para ser como si una persona santa, dedicada, entregada, con mucha devoción pues a la Santa Eucaristía. Y hizo mucho pues para poder como traer a la gente pues a la misa, pues a estar con Jesús. Se dedicó mucho, sobre todo a los que ya se habían alejado del Señor, que ya no estaban practicando la fe. Muchos que sí querían como salir pues a bailar. Él sí regañaba a todos estos jóvenes que no estaban en la misa, pero estaban ahí en la cantina, ¿no? Pues ya, no mucho ha cambiado, ¿eh? Seguimos con lo mismo. Bueno, pues son muchos que siempre están ahí para la fiesta, ¿no? Pero no están para la Santa Misa. Pues ya fíjense, ¿cuántas personas vienen pues a una misa de bodas? ¡Uh, muy pocos! Y luego, ¿cuántas personas vienen pues a la fiesta de la misma boda? ¡Uh, miles de personas! No, no falta, no pierden, no pierden pues la fiesta, pero pues pierden la misa, pues que sí, que sí. Pues este santo, el cura de Ars, como sí, él trabajó mucho en esto, en animar, como sí, a estos alejados, pues a acercarse, a arrimarse, pues a estar con Jesús. Y su ejemplo, pues ganó pues muchas almas así para el Señor. Y pues todavía tiene mucha fama, pues este santo. Es el santo patrón de todos los sacerdotes, pues que trabajan en la parroquia como yo. Entonces, yo tengo bastante devoción, pues a este santo. Y pues en este pueblo, Ars, donde viene, pues así, todavía pues como está el cuerpo del santo, está ahí, pues así, acostado, pues debajo del altar en la basílica. Bien, bien bonito, bien, bien bonito. Pero, pues tenía mucha devoción, pues hacia pues la eucaristía, ¿no? Y para él, pues como si la santa eucaristía, pues era como el alimento indispensable, la santa hostia. Como entonces, él se alimentaba mucho de esto. Pero, 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 en cuanto al resto de su vida, su dieta, su régimen, él solo comía papas, sí, no comía como carne o otra comida regular, pan ni nada. Él solo, él vivía, él vivía de la santa eucaristía y papas cocidas. Ni papas fritas, eh, papas cocidas. Así vivía, pues el santo. Fíjense, qué ejemplo. Obviamente, pues una persona de bastante devoción y austeridad en su, su costumbre, su, su rutina, ¿no? Pero es un gran ejemplo para todos nosotros. No simplemente porque necesitamos, pues como hacer dieta, pero a veces sí necesitamos hacer dieta. Pero, el ejemplo de que, pues ya, él tenía tanta devoción a la misa, tanta devoción al Santísimo, de que él solo quería alimentarse de Jesús. No, no quería alimentarse de pizza, o KFC, o McDonald's, no, no, no. Él solo quería alimentarse del Señor. Y luego, pues así, para alimentar el cuerpo, sí, porque tenía que comer, solo comía papas cocidas. Fíjense, hermanos. Pues como que muchos de nosotros así, nos obsesionamos así por la comida y muchas otras cosas realmente. Pero son pocas las cosas que realmente importan en la vida, ¿no? Y lo que más importa de todo, de todo, pues ya, es la persona de Jesús y su cuerpo presente, pues así en el Santísimo. Y a que nosotros tengamos devoción, pues a la Santa Eucaristía. Porque muchas veces no tenemos devoción a Jesús. Como ya les había dicho, como ya, pues ponemos una misa y todos se alejan. Ponemos un baile y todos están. Pues no. Pues hay que poner a Dios primero, ¿ok? Y la Santa Misa es lo principal de nuestra existencia. Aunque ustedes no hagan otra cosa durante la semana, pues que estén ahí en la Santa Misa a comulgar, a recibir a Jesús, pues a alimentarse. Porque así necesitan. Si ustedes no se alimentan de Jesús en la Santa Eucaristía, pues ustedes como ya se van a enfriar en cuanto a la fe. El alma se enfría. Y ya no te importa tanto, no te interesa tanto. Porque ya has perdido realmente, como decir, el deseo, ¿no? El deseo de estar con Jesús, a recibirlo. Pero una vez como alimentado de Jesús, uno sabe realmente la importancia de seguir alimentándose de Él. De la Santa Misa, comulgar, recibir su cuerpo. Pues entonces, hermanos, este santo, el cura de Ars, es un buen ejemplo para todos nosotros, ¿ok? Tiene devoción a Jesús. Tiene devoción al Santísimo. Se entregó su vida, pues así, a servir a los demás y a llevar a los demás al Santísimo. Y que sea el ejemplo de nosotros, pues así, el mismo ejemplo. Pues nada, hermanos, ahora sí yo les dejo en paz. Pero que no falten a misa este domingo a las 12 p.m. Todos bienvenidos a, yo creo que el Obispo Plácido, pues va a estar con nosotros para la misa en español este domingo. Y que no falten, pues hoy mismo a las 6.30 en la Hora Santa. Ustedes pueden enviarme, pues como peticiones por medio del Internet. Y así, yo puedo así levantar estas oraciones a Jesús en el Santísimo. Cuídense mucho, que recen por mí, y yo rezo por ustedes. Hasta luego. Adiós.